Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. El representante Víctor Tobar le envió un mensaje al presidente Petro para la estabilización del dólar que hoy se cotiza sobre 4.800 pesos. Anuncia que habrá aperturas a nuevas exploraciones de gas y petróleo. Tercero, no haga más cambios abruptos en Ecopetrol. Solo esos mensajes llevarán tranquilidad a los mercados. Harán que el dólar detenga su escalada alcista. Ecopetrol se fortalecerá como el gran activo del país y el gobierno de Petro podrá cumplir sus promesas sociales.